Las notas de los signos nacionales de ambas naciones, vemos muchos aficionados rusos con camisetas, bufandas de la selección albicileste, algo que veremos muy normal, me parece muy común cuando arranque la Copa del Mundo. Vamos con el once de Jorge Sampaoli, Pablo Mariño. Hoy ataja Agustín Marchesin, conocido para los que viven de este lado del mundo, es el arquero de la América. Tres en el fondo, Mascherano, Pezzella y Otamendi. Juega Pavón por una banda, Di María por la otra, Vanega, Enzo, Pérez y Lo Celso. Dybala será una especie de enganche, jugando suelto y arriba, otra vez, Sergio el Kun Agüero, que viene de marcar un gol el otro día. Agüero que tiene 35 goles con la camiseta de la selección de Argentina. El árbitro ruso, Vladislav Vesborodov. Muy bien. Estamos empezando a practicar. ¿Sabes una cosa? Tiene una particularidad. Es un ex futbolista profesional. Sí. Que hizo toda su carrera en Rusia. Sasebo. ¿Cómo? Sasebo. ¿Ya lo sabes? No, eso significa gracias en ruso. Ah, yo pensé que decías ya sé. No, estamos preparando. ¿Ya se está preparando usted? Sí. Bueno. Muy bien. Vamos a conocer el once de Nigeria. Asain La Verde, los Super Eagles, como también se le conoce. Aquí está. Muy bien. Buena suerte. Akpegi es el arquero. Hay cinco en el fondo. Yehu, Trust, Balogun, Aguasiem y Aina. Mitra de la cancha para Naidi, Obi, Mikel y Ogu. Y aquí viene la parte fácil, ¿eh? A Iwobi, el del Arsenal, va por una banda. Y a Nacho, futbolista del Leicester, va por la otra. Es un 5-3-2 que presenta en la previa el técnico Ror. Técnico alemán, por cierto, para la selección de Nigeria. Una selección de Nigeria que clasificó en el primer lugar de su grupo en las eliminatorias de la Confederación Africana. Sí, señor, grupo B. Sí, 14 unidades, ganando cuatro partidos, dos empates, cero derrotas. Segundo lugar terminó Zambia, Camerún, que no va a estar en la próxima Copa del Mundo, y tampoco Algeria. Dos selecciones que usualmente representan al continente africano. A mover la pelota de la selección de Argentina. Ahí está la nueva pelota oficial, ya, el balón oficial, Telstar, ¿no? Muy bonita. Muy bonita, el otro día la tuve en mis manos. El toquecito en corto con el Kun, el Kun para Dybala. Atención, con esto puede llegar el primero. Dybala engancha y le pega. Suavecito el remate de Dybala. Termina 33 partidos en vista. Pabón bajó la pelota en el área. Buena recepción, pero termina decidiendo mal en el segundo toque. Creo que fue córner. Cristian Pabón. Me parece que termina a tocar. Varega. Ahora arriba, otra vez Argentina, se viene al ataque. Pabón le pega de primera. Ah, el primero, Agüero, que no puede. Reclama la falta. Hubo falta, Pablo, para mi gusto. Hay dos jugadores argentinos en el área. Sí, quedaron dos jugadores lesionados. Uno. Agüero, ¿y el otro? Absolutamente nada. Y además para darle descanso. Mirá. Pero Di María se lesiona solo. Ah, creo que lo pisa. Hay un pisotono, sí. Creo que lo pisa. Ahí, ahí. Sí, lo pisa. Y después Agüero cuando va a rematar, parecía que terminaba chocando con un rival. Y de Nigeria, perdón. ¡Vanega! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Argentina! ¡Gol de Argentina! Al 27 el cobro de Eder Maximiliano. Vanega 1-0. ¡Vanega 1-0! ¡Vanega 1-0! Muy inocente lo del arquero. Buen remate de Vanega. Suave al palo del arquero. Entregado el guardameta. Que no veía absolutamente nada por la... Crucia la línea del medio terreno de juego. Tiene cerca a Lochelzo. Se le mueve Enzo Pérez en el área. Enzo Pérez le pega. Sol el arquero y el rebote. Lo termina mandando al tiro de Gina Wasin. Dentro de este momento de la selección, cuando ya llegamos al minuto 30, Otamendi es uno de los mejores. Porque en el mano a mano siempre ha ganado. Y porque además, se proyecta por esa banda, metiendo pelotazos filtrados. Miren el pase que da Otamendi para Enzo Pérez. Una gran diagonal del futbolista de Reyes. ¿Tercero? Sí. Ataca Pavón, Pavón. La comparte para Agüero. ¡Gol! 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 Nace una sociedad en la selección argentina, impensada hasta hace un par de semanas, Pavón Agüero. Otra vez se juntan estos dos, un centro generosidad 100% del futbolista de... Se viene el cobro del tiro libre, atención con esto, ¡Marcho sin volando! ¡Gol! 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 Al 45 de Zurda, ¡Qué le chie el nacho! ¡2 a 1! ¡Qué golazo de Nigeria! ¡Cómo lo mete en el partido, la selección y toda la bronca para Márchezín, que no había tocado el balón! Ganando todos los partidos. Ojo con esta. Centro, Di María, recibe lo Chelsea, Pulso Ángel Fabián levanta la pelota sobre el segundo palo, bien el arquero. El segundo tiempo comienza exactamente... Ahora te confirmo los cambios. Muy bien, centro ha pasado el remate de cabeza. Vamos de a poco porque... Cambió los dos laterales. ¿Se fue el 12, Cheú? Se fue el 17. Ah, el 17 ingresó. Se fue el 12, sí. ¡Gol! ¡De Nigeria! ¡Al 52, Alexi Wobi! ¡2 a 2! Buena jugada colectiva de Nigeria. Mal la defensa de Argentina, desordenada la selección al Luis Celeste. Miren la cantidad de camisetas del equipo de San Paoli. Y había solo... ¡Oh, Yorobi Miquel con la pelota! ¡Puede ser el tercer remate! ¡Gol! 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 ¡De Nigeria! Al 54, el recién ingresado, Brian Idogu. ¡3 a 2! Es el mejor momento de Nigeria en el partido y es el peor momento de la Argentina. Desastroso. El momento defensivo. Mano y María, lo Chelsea de nuevo. Devuelve para Fideo. Centro con mucha potencia. Bien el arquero. Francis Odinaka. Usojo. Más Biglia es el encargado. El tiro de Gina, cobrado. ¡Oh, le pega de esa manera a Bellucci! Metía la cabeza en Zopérez. ¿Será tiro de Gina? No, saque de portería. Definió mal en Zopérez. Bueno, San Paoli comienza ahora con su nerviosismo natural. Obviamente, cuando uno va perdiendo, las pulsaciones suben. Mal remate de Bellucci. Y cordial para el conjunto africano. Lo dio vuelta con facilidad. Ataca a Nigeria. El cuarto. ¡Gol! 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 De Nigeria. Al 73, el doblete de Alex y Bobby. 4 a 2 Nigeria había llegado al descuento con un golazo de tiro libre lo había dado vuelta con dos jugadas interesantes pero Sopérez Otamendi Fernando Belucci más a la derecha era Rigoni con la pelota que buen centro Benedetto y el arquero dice no evita el tercero de Argentina el arquero Francis Usojo de las mejores combinaciones del segundo tiempo para la albiceleste, Belucci con movilidad un buen centro para el gran movimiento de Benedetto ganando en la altura pero de altura gana el guardameta espigado el arquero Belucci, Belucci y afuera